Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para tu gloria, mi vida viviré. Para que llenes mi corazón con tu poder. Y que tu vida pueda vivir en mí. Para que el mundo pueda saber que tú vives otra vez. Quiero que tú vives otra vez. Quiero que mires a mi vida. Y quites todo lo que está mal. Pues sé que tú vuelves a hacerlo. Sé que pondrás de tu vida en mí. Para que llenes mi corazón. Con tu corazón con tu poder. Y que tu vida pueda vivir en mí. Para que el mundo pueda saber. Que tú vives otra vez. Que tú vives otra vez. Amén. 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 En la partida del profeta de Dios. En la partida del profeta de Dios. El reverendo T.L. Oswald. Él dio ese testimonio de nuestro precioso hermano. Amén. Amén. Él dijo de que ese profeta de Dios vino aquí. Para que el mundo ya no se acordaba de cómo había vivido Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Tuviera a quien mirar y ver cómo Jesucristo vivió aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y eso puede ser realidad en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Quisiera que mis hermanos también cantaran algún canto. Amén. De lo que Dios le ha inspirado a mi hermano Moisés Griot. Amén. Hay algunos cantos ahí también que son de bastante inspiración. Amén. Así que vamos a ver si...